hola y bienvenido al canal de tony estoy jugando a los simpson's freefield en el super evento del casino de parts mi idea es home tonier vamos a disfrutarlo pues ya me pongo manos a la obra para conseguir el último premio del acto 3 gabo y arthur me quedan nada más y nada menos que conseguir 31.550 fichas azules me pongo a ello empiezo por los trabajadores personajes que se van al casino también por aplastar apostadores que hay en mi espíritu y por supuesto los apostadores de mis vecinos a los que hay que visitar diariamente para llevarte una suculenta cifra de fichas azules atención porque el domingo cuando entro que resaca lo que necesitas es lo mismo que te mordió por primera vez ya no intenté todavía me duele el segundo mordisco para poder contrarrestar los efectos tóxicos del alcohol tomas más de dicho alcohol sabes es la ley del alcohol juhu pues quiero más mordiscos y me da la misión resa con de domingo hacer que los ciudadanos de spreefield para pasar la resaca 888 y esto no sé si tiene que ver con pascua si tiene que ver con san patricio si tiene que ver con el evento o es porque es domingo pero ahí vamos a ver ver para pasar la resaca 4 horas voy a mandar a personajes que no sean esenciales por ejemplo ni a homer ni a cletus ni a kraft y ni a willy y al señor barcel mitaño pero si al doctor colosus pancarta de pascua da la bienvenida a la paz cuanto el principio y persigue la depravación del día de san patricio tiene que ver voy a colocar este artículo vaya no sabía que tenía que ver con pascua pero si pascua sólo se va a referir a un solo artículo pues para qué hacer otro vídeo lo meto en el evento del casino de bar y ya está happy en este o sea happy pascua feliz pascua madre mía que mezcla he hecho de inglés y spanish inglés pues ahí vamos a por más personajes necesito 4 por ejemplo ni el tipo de la tienda de cómics ni mou ni mars tono flanagans si y además posiblemente sea en su bar en su pub así que vamos a dejarle por allí no directito si va directito al tono flanagans ahí va como ya se mete quedan más personajes por ejemplo colisionador también puede ir también el capitán de barco que no necesito vivo un bueno luigi y radiactivo man serpiente que hago con el abuelo paso de él el abogado de pelo azul matt grenning claro que si te lo vamos a pasar tabuti y el doctor giver también venga ya que se divierta lenny y cecil terwilliger bueno piernas y a louis para que estén juntitos también a german mal pues así esperamos cuatro horitas me lo estoy currando con las fichas azules ya tengo 87.000 estoy a la mitad de conseguir a cabo y artur pero ojito que me quedo un día 23 horas 888 y lo que voy a tener que trabajar en estas horas pero claro tengo las fichas doradas no las quiero utilizar nada más que para conseguir las que ellas porque cuando se acaban los eventos siempre aparece en el bonus especial y voy a aguantar tengo ya 732 fichas doradas 88.000 fichas azules venga ánimo que lo puedo conseguir y por supuesto además de guardar esas fichas doradas también estoy guardando los recursos de fabricación para luego llegar hasta la torre del club de jugadores diamante negro también lo quiero así que por supuesto utilizaré la ficha dorada luego para conseguir los recursos además de las rosquillitas ya tengo a todos tan borrachos que levantan el pulgar quieren salir del paz y hay esta misión cumplida la resa con de domingo recibo la recompensa a ver si alguna misión más de pascua no por eso la intuición me decía que sólo iba a haber una y así que la voy a dejar como está en el evento del casino de bar porque la verdad no tengo ganas de separarlo vamos a por más fichas azules que se me viene el tiempo encima consigo ya 99.000 me quedan 3300 y tengo 14 horas para conseguirlo sin utilizar las fichas doradas y tengo nada más y nada menos ahora mismo 829 wow 830 y 99.000 fichas azules tengo a gabo a tiros tengo que aprovechar esas 14 horas trabajar cada 4 porque estos personajes me van a dar muchas fichas doradas y 550 azules wow que estrés pero creo que lo voy a conseguir raspadito raspadito 4 horas justitas vuelvo a entrar cinturamil azules 845 doradas saco a los personajes son 850 doradas que exagerado la colegión de fichas doradas que tengo y me quedan 430 puntos 430 fichas azules esto en 3 horas 20 minutos 3 horas 20 minutos tengo que aplastar un montón de apostadores a ver cuántos se generan en esas 3 horas 20 a ver si con los que hay ya generados es suficiente no voy a mandar de momento a los jugadores al casino tenerlos libres por si hubiera una misión especial final que no creo pero por si las moscas hay prevenido mira por aquí me sueltan otra doradita a ver este que viene por aquí esta muchacha la aplasto hay otra por abajo pero recojo el dinerito de los tejados viene otro apache bueno vamos a dejar esa que se vaya juntando por ahí abajo por aquí arriba me preocupa bien hay bastante dinerito en los tejados hombre dos más y suelta ficha dorada y suelta también un martín y voy a hacer una carrerita apuesto 2.000 a 6 suerte y al menos me llevo las 6.000 poco a poco ahorrando 2.774.000 de dinero ay 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 que me quedan 100 190 fichas vamos a ver si ganamos la carrera venga 6.000 de dinero 75 de experiencia vaya cada día ahí va ahí va tengo que buscar como loco a los apostadores y empachurrarlos con mi super boli el dedo celestial se llama super boli ay va ay va otro por acá a ver si hay más por aquí sí hay dos ee que nos aplastan ahora sí esos son 40 fichas Ya me tiene que faltar muy poquitas Tengo que estar incluso dentro de las 100 últimas Vamos a ver si es verdad Esto parece un desierto No, aquí hay 3 más Esos son 60 ¿Cuántas me quedan? Bueno, si me quedan 10 Eso es aplastar a otro más Que venga por aquí A ver qué es Chica, chico, vieja, joven Va a ser un chepao Va a ser un chepao Que no quiere que la aplaste Ahora sí, suelta encima doradita Artículo desbloqueado Sí, 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 sí Tengo a Gabo y a Arthur Quinto premio Y hola, Gabo Hola, Gabo Gabo y Arthur, 25 de experiencia Recojo el último de los premios Y consigo la colección entera De artistas del casino Con lo que me llevo Un set completado Y una bonita recompensa Buah, precioso Viene con misiones Y atención porque mi tarjeta De club de jugadores es diamante negro Otro tres estrellas Recibo 20 martinis ¡Qué alegría! ¡Qué pasada! Casi, casi sobre la campana Y es lo que yo decía Bonus de jugador compulsivo Recoger fichas azules 8.500 Pues tengo 853 fichas doradas Para intentar conseguir La máximas De todas esas Rosquillitas Pues todos los premios del acto 1 Conseguido Fuente de Vars Capilla de Boda Rápida Milhouse Lago Casino Britannia Lucio Suite Todos los premios del acto 2 Conseguidos Señal de Neward Neward Casino de la Suerte De Nessie De Casino Casino Bustock Y CREX Satán Y todos los premios del acto 3 Completados Arco del Palacio de Nerón Casino del Palacio de Nerón Señor Park Solitario Teatro Acrobático Chino Y Cabo Y Artur Me merezco un aplauso Sí señor Estoy totalmente eufórico Me queda Gastar las fichas doradas Hacer Con todos los recursos Un montón de cosas Fabricarlas Para conseguir Esa torre del club De jugadores De diamante negro Y ya está Completado Todo el evento Pues espero Que te haya gustado El vídeo Y si no quieres Perderte Cuantas rosquillas Me llevo Con las fichas azules Ya sabes No te pierdas La serie Porque Seguimos jugando E investigando A los Simpsons Springfield Super evento Del Casino de Vars Hasta Adiós Subtítulos 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 Subtítulos